Perdón Si dejo sé tu frío y frágil corazón Yo sabía que el otro junto había amor Pero ya está, leo la puerta, se cerró Que fui muy cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos que puedo hacer No se va a trabar el mundo, sabes bien Pero volveré, eso ya no se va a poner Si me laves, coge por tu culpa Porque sé que un amor nuevo no resulta Y por ese punto que todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo no más le pedía disculpas Si me laves, coge enganza A ver si con un golpe la bola se amansa Ya no me importa, se me dice me voy de esa casa Haz lo que quieras si tú no asiste Te suplico que cumples tus amenazas Si me laves, coge por tu culpa Porque sé que un amor nuevo no resulta Y por ese punto que todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo no más le pedía disculpas Si me laves, coge enganza Si me laves, coge enganza Pa' ver si con un golpe la bola se amansa Ya no me importa, se me dice me voy de esa casa Haz lo que quieras si tú no asiste Te suplico que cumples tus amenazas Si me laves, coge enganza No me importa, se me laves, coge enganza Gracias por ver el video